La vida te lo da y te lo quita todo. La vida te lo da y te lo quita todo. Hola amigos, bienvenidos a Miguel Oscar Menaza, obra total. Vamos a leer el libro Cuadernos 1, un inédito antes de enviar la imprenta, pero mientras llega, que está de camino, vamos a empezar a leer. ¿Por qué no le ves a la gente que vamos a hacer? ¿Dónde está el cartel del programa de pareja? Aquí lo tengo, me lo envío, cremos en... Todas las parejas que quieran participar de un programa en televisión con el Grupo Cero, que se va a llamar Psicoanálisis de Pareja, pueden llamarnos a Virginia, a Clemón, a Elena, que las anotan, porque va a haber muchas parejas, ¿no? Entonces hay que anotarse. Y el psicoanalista me diría que yo. ¿Pero podemos decir a Berta y a Rolando si quieren ver? Todo tipo de pareja, madre, hija, novio, novia, novio, novio, amigas, amigas íntimas, dos amigas íntimas, dos amigos íntimos, hermanos, hermanas, hermanos, hermanas, agárranme la banana. Bueno, no empecemos, ¿eh? Empecemos un piloto con la banana, con los plátanos. Bueno, vamos a compartir. ¿Qué más estaban preparando? Nada, nada. Bueno, vamos a empezar a leer Política del Amor y después ya... Para entretener. Política del Amor, qué bonito. Política y Amor. Política del Amor. Política y Amor, lo que nunca te contaron. Ahora que está el panorama político así tan revuelto. Como siempre, ¿no? Pero, a ver, después de cumplir 70, Temo Hermosilla saluda. Buenas tardes. La poesía debe ser cuidada y protegida porque también es un arma contra el feroz enemigo que maltrata nuestro cuerpo y amenaza nuestra vida. Ya con mi pieza. Pero no tengamos miedo, que lo pueden casi todo, pero con la poesía aún no saben lo que hacer. Cuando el juez me preguntó dónde estaba el dinero, yo, con cara de perdido, le dije ¿Dinero? Yo nunca tuve. Y además, quiero decirle que nunca tuve dinero, por eso nunca supe dónde vivía el dinero. La jueza auxiliar, sonriente, preguntó ¿Y entonces puede decirme de qué vivía el señor? De mi trabajo, señora. Y antes de que me pregunte, se lo digo yo. Es un trabajo digno. Le hago el bien a mucha gente. Volvió a intervenir la jueza. Y entonces, ¿por qué le da vergüenza? Me da vergüenza porque yo trabajo para muchas mujeres más viejas que usted. ¿Y cuál es su trabajo con esas mayores? Las enseño a amar y a escribir poesía. La jueza auxiliar se puso a gritar que a su lado quería un hombre ideal. Ese hombre me habló del amor. Ese hombre enalteció la vida. Y la jueza gritaba y gritaba y el hombre se tiró por la ventana. El hombre se estrelló contra el asfalto. Todo el mundo gritaba, pero nadie se acercaba. El hombre se moría. Un poco se moría cuando pasó a su lado una bella señorita. La bella se arrodilló junto al cuerpo de aquel hombre. Lo acarició y lo besó con tanta gracia y ternura que el hombre llegó a pensar. Yo no me quiero morir. Quiero resucitar para besar esos labios y escuchar aquella voz. Para tenerla en mis brazos y darle todo mi amor. La mujer tomó distancia del recién resucitado y le dijo, Yo solo sirvo para resucitar. Ya hice mi trabajo. Ahora usted tendrá que trabajar. El amor, el sexo y el dinero están ahí al alcance de todos. A trabajar entonces para poder soñar, imaginar. La poesía tiene el don de producirse. Y como se trata de un trabajo, todos los hombres y mujeres pueden hacer poesía. Que poeta no se nace, que con la vida se hace. Y también con la lectura de otros más grandes que yo. Mayo de 2015 Aquí viene el cuaderno de notas. ¿Qué? A ver si está ahí. ¿Quieres una carpeta roja? Amarilla. Transparente. Buscamos el uno. El uno es que no sale. ¿Cuándo lo dice en mi casa? Hola, yo quiero otra. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Adiós. Cumplir 75 años. Vamos a ver. ¿Cuál leemos, el 2? Por la habitación no estará en algún lugar recondido. ¿Cómo puede ser que eso sea tan estúpido? ¿Eh? Dí. Dí. ¿Por qué no? Porque ¿dónde? ¿Dónde te ves estúpido? ¿Qué? ¿Dónde te ves estúpido? Bueno. Ahora está. ¿Está? Sí. Vamos. Vamos a leer ahora, mientras llega cuaderno de notas 1, vamos a leer cuaderno de notas 2. Otro que está en la lista de espera para ser publicado también. Saluda, Silví Luchón, Carlos Latorre, muy buenas noches, poetas, efusivos saludos desde Barcelona. ¿Quién? Carlos Latorre. Carlos Latorre. Me gustaría, deseo, vivir 30 años más. Eso es lo único que puedo decir. ¿Viste, Clemón? ¿Qué deseo barato que tiene menaza? Trabajar de cualquier manera, pero trabajar. Con el libro Aforismos y Decires, 1958-2008, tengo que ser todo lo sereno que pueda mi inteligencia. En este libro no tiene que estar menaza. No tiene que haber opiniones ni consignas de dirección en lo posible, ni en la vida ni en la política. Es un verdadero gusto encontrarme con los pensamientos que me permitieron fundar una escuela de psicoanálisis, transmitir. Bueno, vamos a ver, esta es la portada de cuaderno de notas 1, que por fin ha llegado. Vemos este, ¿no? Un programa de televisión. Muy variado. Política y amor, cuadernos 2, y ahora ya. Vamos por fin a cuadernos 1. ¿Ves una etapa? Este es el próximo en ser publicado, ¿no? Sí, le falta psicoanálisis acá. Ajá. O sea, que aquí va, Miguel Oscar Menaza, cuaderno de notas 1. Mujeres, hombres, ancianos, amor, sexo, dinero, política y falta psicoanálisis. Editorial Grupo Cero de la colección Matrícula de Honor. Este no es de la matrícula de no. Los de matrícula de no son los libritos, ¿no? Gracias. Laura López dice, buenas tardes, qué programazo, qué cuadernos, muchas gracias. Laura López. Y lo están viendo, están conectadas Olga Elena de Lucía Vicente y Olga Lucía Henao Hernández. Las dos voltas. Yo siempre tuve deseos de ser un escritor y me lo creía. Me lo creía. Pero alcanzar los niveles que impone mi poesía nunca me lo imaginé. Es decir, que el valor de mi escritura no depende de mí. No debo pedir nada a nadie y se me dará más de lo que yo podría pedir. Mirá vos, hermano. Es conveniente de vez en cuando interrumpir. Se trate de amores, amigos o familiares íntimos. Y sobre todo, interrumpir nuestra personalidad. Dejar de ser los que somos por un tiempo y ser otros. Con otro talante, otra alegría. Y de esa manera, conoceremos nuevas personas que nos harán sentir de otra manera. Y nuestro goce crecerá hasta donde esté permitido o hasta donde uno se lo permita. Volvemos a los amigos, a los amores, al trabajo, totalmente renovados. Saluda a Jacintia. Hola, buenas tardes. Y Carlos dijo, todo es amor y felicidad. Bueno. Casi todo. Para Virginia, sí. Para Virginia, reconocerlo. En cosas del amor, mejor es sugerir que decir llanamente. Mira, 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 mira. Lo mejor para el amor, hay que disminuir la crítica. No ver los defectos de nuestra o nuestro amante, etc. Eso está buenísimo. Claro. Si tienes un amante y vas a ir a ver justo los defectos, es que... No queda nada. La droga es fatal para el sujeto. El dinero es fatal para el sujeto. El goce puro, no contaminado de amor, lo vuelve loco y ahí desea destruirse. No sabe amar y cuando se enamora, pierde sus señas personales y su identidad. El pobre quiere ser exactamente igual que la persona amada. El lío que se arma es descomunal. El lío que se arma es descomunal. Ella le reclama la falta de medidas. Él le reclama la falta de cuidados. Y luego, en silencio, cada uno mirando para sí. Y lo más trágico de este cuento es que siguen juntos para siempre. No pueden moverse, dar un paso. Los dos están petrificados, sin alma. Miércoles 11 de marzo de 2015. Me gustaría poner mi vida en cuestión, pero es que yo no ambiciono ninguna otra cosa que la vida que vivo, que tengo. Es decir, que de aquí a mi desaparición o muerte, viviré intensamente mis trabajos, mis amores, como fue siempre toda mi vida. En verdad, son como niños algo caprichosos. Quieren estar mucho tiempo conmigo, a mi lado, pero no quieren pagar. Y, claro, como no pagan, se llevan poco, casi nada. Están conmigo bastante tiempo hablando de la teoría, de la clínica, del juego, de la mujer, de la poesía, del dinero. Y también hablamos de las inquietudes y preguntas que ellas mismas se encargan de exponer. Pero cuando hablan, cuando escriben, cuando se comportan de una u otra manera, es como si nunca hubiesen estado a mi lado conversando. Pero insisto, que como no pagan, no se pueden llevar lo que se produce. Por lo tanto, creen con firmeza que están estudiando y aprendiendo mucho, pero si no cambian sus maneras de hacer y de pensar, no podrán ejercer en un campo donde los profesionales se ocupan del alma. ¡El alma mía! Estoy contento... Que se ve, amor, señor. Bueno, pero es la interpretación, la escribe y produce cosas. Estoy contento porque esa enorme construcción científico-cultural que ya no me pertenece ni dirijo, tiene mis huellas digitales, algunos detalles de mi manera de pensar. Es por eso que cuando los poderosos, los dioses de la tierra y del cielo, me prometen vivir mejor, ser más rico, escribir mejor, aumentar mi belleza, vivir mejor y aumentar mi belleza, eso no se puede. No, vivir mejor y aumentar mi belleza, eso puede ser. Pero escribir mejor, ser más rico, eso solo le puede interesar a quien escribe mal y a quien es pobre. Por eso es que yo siempre estoy en mi sitio. Y eso no quiere decir que se me pueda encontrar en cualquier lugar. 29 de enero de 2010. A decir verdad, el Nobel me importa un carajo. Ya, vos, claro, después es lo que van a dar. A mí me importa lo mío, lo del grupo, la comida, el trabajo, la salud. Digamos, en general, a mí solo me importa la poesía. Mi mundo no es tan pequeño como para pensar o sentir que vivo encerrado en mi mundo. Yo lo construí de esta manera y lo considero amplio, muy amplio, como para que nadie, menos que nadie yo, se pueda sentir encerrado en mi mundo. No ofrezco mucho, pero no pido nada. La amplitud de mi mundo depende de cada uno. ¿Cómo? Cuando una mujer me lo entrega todo y yo le prometo no tocar nada, no toco nada. Cuando una mujer desea ser otra, no le prometo nada. Cuando una mujer viene a conversar, ella toma o elige el camino y yo la sigo. Cuando una mujer viene a poseerme, yo la digo que sí, porque no podrá. Y ella no puede. Muy buena eso, ¿eh? Eso me gusta. Bueno, yo conocí dos hombres perfectos y se casaron con dos putas escandinavas. Así que te tenés que ir a Escandinavia y ahí seguramente encontrarás a una prostituta para el hombre perfecto. ¿No? Yo no es mi experiencia. No estoy diciendo que a usted le pase eso, ¿me entiendes? Si alguien me preguntara a cuántas mujeres amé, cuántas mujeres me amaron, eso no lo recuerdo. No lo recuerdo. Pero puedo asegurar que hay algunas mujeres que viven muy cerca mío. A esas mujeres amo. A esas mujeres amé. Muy bien, gracias. Sultana, saluda. Hola, doctor Menasa. Hola, Sultana. Nunca aprendí las cosas del todo y, sin embargo, nunca equivocaba el camino. Y aún más eficaz era cuando se trataba del camino de otros. Genial eso, ¿eh? Es decir, cuando le pagaban era más eficaz que cuando no le pagaban. Es verdad que el año que viene cumplo 70 años. Siento haber pagado todas mis deudas simbólicas, familiares y de las otras. Mis padres me enseñaron a hablar y a escribir y también a mis dos hermanas. Yo enseñé a hablar y a escribir a un sinfín de personas. Mi madre ambicionaba con pasión que yo fuera poeta, pero ella no escribió ningún verso y yo publiqué varios libros. Tuve maestros. ¡Qué malo! Y como se debe, les dije adiós. Leí libros y muchos pensamientos, vivires y decires de esos libros viven en mí. Tengo esa riqueza y nunca puse trabas en compartirla. Y es por eso que no soy un verdadero maestro. Al menos por dos motivos. No me guardo nada, ni el golpe mortal ni su defensa. ¡Qué genial! Y dos, cuando alguien me llama maestro, algo me incomoda, porque en verdad yo no quiero demostrar nada ni enseñarle nada a nadie. Estoy intentando escribir cómo fue que yo recibí los conceptos y, si se puede, ¿qué hice con ellos? Es verdad, el maestro siempre se guarda el golpe mortal o la defensa del golpe mortal, ¿no? En las películas de Kung Fu. Tuve mis primeras relaciones sexuales a los seis años con dos mujeres. Una de seis y otra de ocho años. No puede ser, miente. Todo fue fuego y sueño. Hacíamos algunas cosas, pero no hacíamos nada. De cualquier manera, yo algo entendí o sentí, si se quiere. El amor es siempre y diferente y depende de las amantes. La misma mujer con otro hombre es otra mujer. El mismo hombre con otra mujer es otro hombre. El dinero también es un fetiche y, sin embargo, tiene más fieles incondicionales que el propio Dios. No sé. Alcanza con escribirla, bordarla. El resto se hace solo. Carlos Latorre dice, ahora tengo a mi sobrina en Estocolmo. Ya le preguntaré a ella, a ver si conoce alguna. Pero quiero una relación seria. Qué promiscuidad, menaza. Uy, uy, uy. ¿Qué idea? Las prostitutas son las mujeres más serias que yo conozco. Cuando se enamoran son fieles hasta la muerte. Lo que pasa es que les cuesta trabajo enamorarse, ¿no? Pero bueno, pero bueno. Pero si tenés suerte y se llega a enamorar una de vos, la tenés al lado tuyo toda la vida. ¿Qué miedo? Ya mío eso. ¿Qué miedo? Aprovechas. Bien, del sexo y de la muerte nadie ha dicho ninguna palabra El sexo regula, acelera, detiene o parentiza el ritmo de la muerte Con las mujeres hago cosas raras que no se parecen a mi sexualidad Pero doy goce y me dan goce, eso debería ser suficiente Dice Carlos Latorre, doy fe de ello En esa edad que tengo he comenzado a decir que no a cierto tipo de mujeres A las que creen que eso es algo, a las que piensan que el goce se acumula No Dueño y señor de mis cosas, mis artes, mis amores Se podría decir que soy invencible y no por mi fuerza o por mi inteligencia La energía que nos lleva a la victoria es, toda ella, sexual Es decir, de otros que yo Es inteligente Está bien ¿No? Sí Sí Pobre hombre, ¿no? Cuanto sufrió Pobre, pobre, pobre Es un desastre, no hay quien la aguante Y él se casó para divorciarse en el segundo año de matrimonio Y ahora me viene a contar que perdió las ilusiones que por otra parte nunca debió tenerlas Todo lo que se me ocurre Es más malo de la peste Sí Todo lo que se me ocurre cuesta dinero Entonces no se me ocurre nada Eso dice el pobre Yo las amo Las aconsejo Y ellas se divierten todo el tiempo Desde hace más de 30 años gasto todo el dinero que gano trabajando En darle algún gusto a una de ellas o a todas en general ¿Y en qué gastan dinero esas mujeres tan felices? Tengo que aprender Tengo que aprender ¿Qué es lo que tengo que aprender a los 80 años? Sí, boluda Tengo que poder soportar los pequeños deterioros de la vejez Sin manos y sin agua no existiría el hombre tal cual lo conocemos hoy Todo delincuente lleva a un policía que algo le persigue, que algo lo controla Las cosas más sencillas fracasan menos que las cosas más complejas 2001, miércoles 31 de enero Hace 20 años Hoy soy feliz Reservé dos locales pequeños en Duque de Osuna 4 Para montar una librería y una galería que se llamará respectivamente Las 2001 noches Librería y Montgallery Galería Dice Carlos Bravo, Virginia Hoy no te cambio el nombre O me olvido Tengo que soportar el crecimiento de todo mi entorno o no habrá más para mí Ayudar al prójimo, en este caso, es una cuestión egoísta Te ayudo a crecer porque tu crecimiento es la posibilidad de mi crecimiento Yo parecía perverso Ella parecía normal Espero que cuando yo sea normal, ella no se transforme en una estúpida Cuando ella era perversa, yo no existía Pero era su único amor Ahora, cuando devenga normal Tendré que soportar que su único amor sea una mujer Si lo soporto, seré un hombre para ella Decía el candidato al amor Y en un siglo entero, nada se consiguió Y si alguien no le permite amar a una mujer Ama a su madre Con lo cual las cosas se complican El candidato ahora no solo es una mujer El papel que le toca jugar le ha envejecido Lo ha envejecido Es esta mano Le lee Tengo mucho tiempo libre que no puedo aprovechar Tengo que ponerle un límite a la muerte Tiempo libre en la muerte Eso dice Tiempo libre sin hacer nada Si puedo imaginarlo Puede hacerse posible Tengo que dejar que se nuble el mundo Si le toca nublarse Yo he construido mi propio sol Soy un grupo Tengo que dejar que se nuble el mundo Si le toca nublarse Yo he construido mi propio sol Soy un grupo Ese es nuestro lema de campaña Para las elecciones ¿Alguien quiere leer? Terminar con la locura política Grupo cero al poder Grupo cero al poder ¿Eh? Hombre, ese es el original ¿Te gusta eso? ¿Eh? Sí, está muy bien Terminar con la locura política No va de ministra de cultura Por ejemplo Por ejemplo Mi ministra de canto Y ahora Vendrán algunas almas A preguntarme ¿Por qué no las dejo participar? Y yo tendré que contestarles Que en un grupo No se puede participar La manera de participar En un grupo Es Ser un grupo Estoy alerta Para no envejecer Claro que tiene el tipo Las cosas menos De los grupales Estoy alerta Para no envejecer Pero el tiempo Puede más ¿Viste? La luna A veces me veo Doblándome Al ritmo De los vientos Ya no era necesario Ni desabrocharme La bragueta Ella llegó A gozar Solo con el coño Ella cada día Que pasaba Era más feliz Que mis genitales Y yo Poco a poco Me iba sintiendo Un criminal Nadie quiso Deberse A un gran amor ¿Cómo? Nadie quiso Deberse A un gran amor Y se debían Entonces A una pobre vida Laura dice esa frase Superviva el sol Y Rocío Sánchez dice Que difícil terminar Con la locura política Que no Lo difícil es llegar al poder Si llego al poder Termino en tres días Con la locura política Vivo como un señor Con dinero Debo ser Un hombre de dinero Regular No quiere decir Suprimir Moderación Solo se trata de eso Para vivir Cien años Solo se necesita Moderación A ver ¿Puedo leer La frase anterior? Regular Regular No quiere decir Suprimir Ella siempre es un espejo curvo Y distorsionado De mis días Cuando entrecierro mis ojos ¿Cómo? Cuando entrecierro mis ojos Soy en la luz del mar Quiebro mis días Alejo mis decires Momento fugaz Momento fugaz Interpretación simbólica Locos Estabamos todos No Locos Estamos todos Todos De alguna manera Como los locos Vivimos esta realidad Que ya no se puede Ni vivir Así que estamos todos Locos Pero debemos saber Que algunos de nosotros Seremos tratados Como locos Otros de nosotros Seremos tratados Por lo que hacemos Y otros de nosotros Seremos tratados Como genios Decimos que El otro Es loco Y el otro A veces Pocas veces Es un loco O lo está La mayoría De las veces Lo que pasa Es que hace Sus cosas De manera Diferente A como nosotros Habíamos pensado Maravillito Decimos Decimos Que el otro Es loco Y el otro A veces Pocas veces Es un loco O lo está La mayoría De las veces Lo que pasa Es que hace Sus cosas De manera Diferente A como nosotros Habíamos pensado Maravillini Maravillini Dice Regular No quiere decir Reprimir No La frase Era Suprimir Mara No reprimir Maravillini Maravillini Dice Buena noche Que bueno Oír Esas poemas Gracias Seguimos Ella defiende al marido Se separa de la única persona que estaba enseñándole algo Y luego no puede escuchar a su marido Diciendo Cada vez que me corrigen no escucho nada Tengo compulsión por lo que está mal hecho Ella confunde su formación con llegar a vieja al lado de su marido Rocío Sánchez dice, sin locura la vida sería aburrida Carlos Latorre Depende de qué locura hablamos, ¿no? Con un poco de locura A nadie de hacer más Por cuatro diálogos te vamos a vivir Por cuatro diálogos te tenés que vivir Y Carlos dice Pero la locura trae sufrimiento Sí, mejor Cuando es más grande, el loco sufre mucho Carlos Latorre dice, bravo Clemence No solo tienes voz para cantar muy bien Sino también para recitar Y Mara hace así Muy bien Creer que lloro por algún motivo Es para un psicoanalista firmar su sentencia de muerte Sobre todo en las cuestiones del dinero Un hombre grande habla de sus cosas con hombres grandes Y si no tiene a su lado ningún hombre grande No habla de sus cosas Encuentro todo lo que quiero encontrar El resto no lo encuentro Es el espejo azul lo que se desvanece Poesía Enamorada Altiva Siempre más Holgada ternura Luciérnaga vibrante y loca No estaba No estaba No estuvo nunca Aleja de toda visión Alejada de toda visión Siempre estuvo alojada en sí misma Dieciséis de marzo de mil novecientos noventa y seis Mil novecientos en el siglo pasado Un dieciséis de marzo ¿No? Hace dentro de unos días, ¿no? Estamos a trece La vuelta al hogar significa Vuelta a mis cosas amadas Entre ellas, la escritura Tengo que confirmarme como un hombre al que le va bien la vida Vuelvo sobre los pasos que nunca di Y me reconforta que sean tantos ¿Qué pasa? A ver, dice que niña Sí Laura dice locura Estoy decidido a crecer y envejecer sin preocuparme por eso El incumplimiento de leyes o reglas morales, religiosas, casi nunca son delitos ¿Eso se entiende? El incumplimiento de leyes o reglas morales, religiosas, casi nunca son delitos Que todo lo que la familia dice y no se debe, no se debe, no se debe, no se debe En realidad no son delitos Porque son reglas morales o religiosas ¿Se entiende? Sí Muy bien, está clarito, clarito Hay cosas en el mundo que no soy yo Cuando veo cerca la posibilidad de realizar las fantasías de mi juventud Tiemblo Tiemblo mucho porque tiemblo de emoción y de miedo a la vez Debo reconocer que nunca me escondía para hacer el amor Pero desde que vivo en Madrid me escondo para escribir Desde los 36 años me aíslo para escribir y aunque yo después muestro todo lo que escribo a todo el mundo Para escribir un poco me aíslo Sergio Macués dice buenas noches desde Bilbao Hola Bilbao El grupo, los grupos, me abrieron la puerta de la libertad, de la creación, del amor Y me cerraron la puerta del egoísmo, del desprecio, del odio Me hicieron leer, estudiar, escribir, escribir, amar, amar, amar Y a los 70 años me permiten tener algo de dinero para gastar libremente en mis cosas Y además entre todos, pidiéndome más, me hicieron valiente, emprendedor Construyeron a mi alrededor una inteligencia sin veloz Ese velo de nuevo, ¿no? Sí, velo Los grupos El grupo Pero debe ser una cosa difícil ser el grupo, ¿no? Porque si no, mirá todo lo que te da Sí, todo El grupo, los grupos me abrieron la puerta de la libertad, de la creación, del amor Y me cerraron la puerta del egoísmo, del desprecio y del odio Me hicieron leer, estudiar, escribir, escribir, amar, amar, amar Y a los 70 años me permiten tener algo de dinero para gastar libremente en mis cosas Y además, entre todos, pidiéndome más, me hicieron valiente, emprendedor Construyeron a mi alrededor una inteligencia sin veloz Sin dolor Sin veloz Sin veloz La moderación de todos los sentidos es la manera de vivir una vejez cinco estrellas Y el modo de sacar de la crisis a Europa A ver, repite La moderación de todos los sentidos es la manera de vivir una vejez cinco estrellas Y el modo de sacar de la crisis a Europa Moderar la financiación de los bancos, de las entidades financieras, terminar con la especulación de los mercados Eso era la moderación de los sentidos para Europa Maravillini dice Como yo lo manejo Como yo lo manejo Yo nunca me pregunto cuánto cuestan las cosas Pero claro, nunca tengo gustos que sobrepasen mi economía Nunca tuve deseos por una mujer que no me deseara Y nunca amé a un hombre que no me amara Después, debería estar claro Tanto con las mujeres como con los hombres Siempre había que trabajar Nadie nunca se acercó a mí con sus cosas hechas Se acercaban porque querían mejorar su vida, su trabajo, sus relaciones amorosas, de amistad Y bueno, esas cosas de las que padecemos los hombres de ciudad No venían ni a estudiar, ni por la teoría Y además tenían un rechazo por la poesía Muy fuerte Tan grande era el rechazo que yo me pregunté Tal vez tengan miedo de la poesía Ni ciencia, ni poesía, ni amor Ellos venían para progresar Y traían desde su casa, me imagino Las teorías de que la poesía, el amor No permiten un desarrollo grande y armónico Mira cómo es bueno eso Yo nunca les decía nada Eran gente muy nerviosa Que no tenían ni paciencia, ni modestia Terminaban desapareciendo al poco tiempo de haber llegado No dejaban nada, pero tampoco se podían llevar nada Yo lo escribí todo y así escribiendo los estudiaba Llegué a conocer a hombres y mujeres de una manera amplia Y la mayoría de las veces acertaba Carlos dice Lo que más cura es una botella de cura Asao, no cura asao Fuera de bromas Expectante estoy Porque salga pronto de imprenta el libro de amenaza para comprarlo Cuaderno de notas 1 y 2 6 de enero de 1996 Lo que es el padre Lo que es el padre Ella busca en las historias del pasado con su padre Puede tratarse a su edad del nombre del padre Temor a cerrar algunas cosas de mi vida Temor de quedarme sin vida Tal vez no tenga que tener otra cosa que sostenerme en pie El resto se hará solo Hay situaciones o temas en la vida de todos Que no se pueden enseñar Que solo se pueden aprender realizándolos Y rectificando los errores Otra vez realizar Y así permanentemente Nadie nos puede enseñar A hacer el amor Nadie nos puede enseñar Aunque sea un poeta Nadie nos puede enseñar A ser un poeta Nadie nos puede enseñar A soportar los triunfos O no padecer demasiado las derrotas Eso Solo se aprende Triunfando y fracasando Rectificación de errores Y otra vez A triunfar O a fracasar Estoy por cumplir 69 años Y me siento bien conmigo mismo Y estoy lleno de ilusiones De proyectos Suelo pensar que A un hombre Que se le notan los años Solo en el cuerpo Vivirá más años Y si además Aprende a que no le da Ni en las separaciones Puede vivir hasta los 150 años Casi sin esfuerzo Bueno El esfuerzo previo De liberarse De sus propios sentimientos Porque eso Es lo que mata Con mayor intensidad No serás capaz Ni de amarme Ni de abandonarme No te necesito Muy bien Eso no entiendo Las familias Tienen que modificarse Igual que la educación O la salud Las empresas también La delegación De las funciones Se hace necesaria Para que la empresa Institución Siga creciendo Escucha eso Las delegaciones De las funciones Se hace necesaria Para que la empresa Institución Siga creciendo En cuanto a mí Puedo pasearme Por las funciones Casi sin intervenir Aborto La ley no dice Aborte señorita Y que no se entere Tu familia Porque te matan O parecido Además La ley No obliga A las jóvenes Mujeres Ni a quedarse Embarazadas Ni a abortar Sin permiso De los padres Sino que la ley Hace posible Que una hija Que quiera Por no haber Deseado el embarazo Que en realidad No es ningún embarazo Ya que todo se hizo Sin tener en cuenta Esta posibilidad Pueda abortar La joven Supuesta Puede elegir No hacer La misma vida Que hizo la madre Que tuvo su primer hijo A los 16 años Y que a los 40 Era prácticamente Una inválida Si los padres Fueran más cultos Y civilizados No sería necesaria La ley del aborto Y dejaría de ser Necesaria Para los jóvenes Embarazadas Si las familias Rebajan El nivel ideológico Que las regula Se podría hablar De esas cosas Del amor Y del sexo Entre las personas Y tomar las medidas Más eficaces Para no embarazarse Hasta que no se desee Con entusiasmo Y mientras tanto Tomar las medidas De seguridad Para no quedar embarazada En cualquier momento Y sobre todo Evitar los contagios O la transmisión De enfermedades Del amor Primero Poder amar Cuidar Lo que me sostiene Y entonces El cine La poesía Y hasta el alma Estarán Ahí Esperándome Quiero saber Quiero saber Cuál será El alcance De mi vida Porque de mi poesía Ya lo sé Me sobrevivirá Todo es cinematográfico En mi vida Las cosas Importantes ocurren Como estudiadas Como ensayadas Los movimientos Son precisos Y las palabras Suenan Como si nos pertenecieran Desde hace siglos Al encontrarme Con las funciones Para las cuales Estoy destinado Las cosas En general Mejoran Al encontrarme Con las funciones Para las cuales Estoy destinado Las cosas En general Mejoran A los 66 años Cuando se dice Que sí Se dice sí Y cuando se dice Que no Se dice no Después Se puede conversar Y conversando Todo se transforma También los gustos Estoy un poco Confundido En varios momentos Del día No sé Lo que hacer O no tengo Nada que hacer Y eso es terrible Mi manera De ser No sirve Para los próximos pasos Tengo que cambiar De manera de ser Tengo que pensar De nuevo Gran parte De mi vida El dinero Que me pagan Por mi trabajo Ya no alcanza A algo Tendré que renunciar Dejar crecer A los jóvenes Transmitir deseo Conocimiento Y la máquina De producción De arte Son tres cosas Que están en mí Pero no me pertenecen Por eso No voy a cambiar Aunque suprima gastos Lo mejor es producir Más dinero De una manera O bien De otra manera No debo contemplar Debo actuar Todavía me asombran Los malestares físicos Todavía no entendí Del todo Que voy a morir Ella por fin Me vio viejo Ahora Podré cuidarme Mejor Claro 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 No 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 Está bien Está bien Está bien Bueno Lo dejamos Por hoy Seguimos La próxima vez Adiós 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 Adiós